...teníamos pocos visitantes. Me alegro que esto vuelva a animarse. Gracias, ¿y usted es? Benson, señor. Gracias, Benson. No, 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 no. Benson, señora. Me llamo Benson, señora. ¿Benson, señora? Sí, señor. James, señor. Benson, señora. James, señor. Sí, señor. ¿Y Emson, señor. Benson, señora? Sí, señor. Qué raro. Era mi padre, señor. ¿Cómo se llamaba su padre? Qué raro. Qué raro, Benson, señora. ¿Su padre era qué raro, Benson, señora? Déjalo, Dick. Me duele la cabeza. Ah, ya hemos llegado. El cuarto de la difunta señora Twain murió aquí dentro. Oh, Dick. ¿De qué murió? Se mató a sí misma mientras dormía, señor. ¿Cometió suicidio? No, no. Fue asesinato. La señora Twain se odiaba. La habitación permanece intacta. ¿Y eso por qué? El señor Twain la quería mucho. Ha mantenido el cuarto como estaba la noche en que se estranguló. Hace seis años. A la señora le encantaba. Decía que era la habitación más alegre de la casa. Ah, la puerta. Ha sido mi esposa. Creí que estaba con nosotros, señor. Estoy aquí y no pasaré una noche en esta polvorienta habitación. ¿Polvorienta? Bien, señora. La arreglaré durante la cena. Gracias, Benson, señor. Señora. Benson, señora. Señora. Gracias. 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 Gracias.